Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez en Powder Springs George. Esta casa tiene un precio de $325,000, la casa ofrece 3 cuartos, 2 baños, se encuentra en .45 acres, el pie cuadrado es de $1,894, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $171,59. Esta hermosa propiedad ha sido completamente renovada y tiene un basement, se encuentra en una vecina tranquila que no tiene asociación de propietarios y está a 5 minutos de muchas tiendas y restaurantes como Publix, Kroger, Home Depot, La Prairie y mucho más. Si le gusta esta casa en Powder Springs George por favor comenta o suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de toda Atlanta y de las ciudades vecinas del metro de Atlanta toda la semana. Así que no te olvides de activar las notificaciones y llámame o envíame un correo electrónico si estás interesado en esta propiedad o cualquier lugar del estado de Georgia. Con esto dicho, por favor disfruten el resto del recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!